Muchos nos habéis mencionado en el último vídeo de Francisco Calero que habla precisamente de las estafas que se cometen en el mercado de vehículos de segunda mano. Precisamente me gustaría comentar, ya que en el vídeo él comenta que no hay nadie que ayude a la hora de comprar un coche de segunda mano. Este tema no está nada regularizado. Nada, deciros que esto no es así, llevamos ya bastantes años trabajando en esto intensamente y mostrando a todo el mundo lo que es el mercado de coches de segunda mano. Las estafas que se cometen, los coches que se venden con certificado de no sinestralidad y están hechos de dos o tres partes de diferentes coches. Kilómetros manipulados, diferentes tipos de averías ocultas, vicios ocultos. Bueno, ya lo sabéis, los que nos seguís ya sabéis qué tipo de cosas están ocurriendo. Así que nada, daros las gracias por habernos mencionado. Nos da mucha fuerza y nos motiva a seguir adelante luchando contra todo este mundillo que no es nada fácil. Y nada, a seguir grabando vídeos para todos vosotros. A ver, se me olvidaba comentarte una cosa. Recuerda que nosotros nos dedicamos a revisar coches de segunda mano antes de comprarlos, sobre todo antes. Así que para solicitar la revisión de un coche tienes que entrar en nickcargel.es y darle a solicitar revisión. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.